Buenas tardes a todos, a la comunidad usevista de manera muy especial, a nuestros estudiantes, docentes, personal administrativo y en general también a los egresados de nuestra USEVA que seguramente nos están siguiendo en esta edición digital del Central. Hoy los invito para que compartamos una idea maravillosa que ha nacido de nuestro Centro Regional de Emprendimiento e Innovación, o que también hemos denominado el CREPITS, que hoy lidera el ingeniero Rodrigo Herrera Hoyos, pero que hace parte de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, en compañía de nuestra profesora Ángela Herrera y hoy de nuestro Vicerrector de Investigación y Proyección Social, Alexander Romero. Hoy queremos contarles que estamos de plácemes porque el 1 de septiembre inicia nuestro LATAM América, un ecosistema emprendedor e innovador. Este LATAM, Encuentro Latinoamericano, donde estarán diferentes universidades, tendrá como piezas fundamentales para el análisis académico y de los empresarios, de temas de vigilancia tecnológica, de herramientas para la innovación, finanzas para emprendedores, transformación digital. Esto pensando en que al cierre de nuestro evento, por allá en el mes de noviembre, cuando estaremos de manera presencial con todo este grupo de personas destacadas en el mundo del emprendimiento y la innovación, seguramente estaremos lanzando el Pacto Latinoamericano por un ecosistema emprendedor innovador, liderado desde la UCEBA, desde su institución de educación superior, enraizada en Tuluá, Valle del Cauca, pero que tiene un efecto importantísimo hoy en Colombia y en América Latina, porque nos estamos volviendo eje del sistema emprendedor y de innovación en América Latina, porque creemos en nuestros docentes, creemos en nuestros estudiantes, creemos en nuestros egresados y creemos en los emprendedores del Valle del Cauca, del país y del mundo. Por eso quiero darle la palabra en este momento a nuestro vicerector de investigación y proyección social, a la Alexander Romero, para que Alex nos cuente en esta tarde, de manera mucho más en detalle, junto con el ingeniero Rodrigo Herrera y Ángela, de qué se trata este importante evento, el primero de esta talla que hace la UCEBA en 50 años. Y este proyecto tan importante que desarrollamos hace parte de estas celebraciones que hemos tenido con relación a los 50 años. Los 50 años son grandes eventos en los que recordamos a ese grupo de personas que fueron nuestros fundadores, a Octavio García de los Ríos, al doctor Israel Moreno, al doctor Carlos María Lozano, al doctor Néstor Grajales, a nuestros docentes, fundadores, a todas esas personas que hicieron posible que esta UCEBA, después de 50 años, fuera una líder en el mundo de la educación superior, en investigación, en proyección social, en temas de bienestar. Pues bueno, este importante evento latinoamericano que hoy lideramos, que aspiramos e institucionalice en la UCEBA para estos segundos 50 años que iniciamos, se convierta además en un activador de la economía regional, en un activador de la economía de América Latina, porque somos conscientes de las necesidades de América Latina, de nuestra región y del país. Alexander, tenés la palabra. Gracias señor rector, muy buenas tardes para toda la comunidad ucebista, para esta gran familia, estudiantes, docentes, egresados, a todos los compañeros de la parte administrativa. Hoy, como decía usted señor rector, estamos de plácemes, visto que el primero de septiembre se hará el lanzamiento y la apertura efectiva de este gran evento latinoamericano que convoca a la emprendimiento y a la innovación. Y son dos variables y dos elementos fundamentales, visto que la UCEBA en ese compromiso misional, ¿cierto?, de ejercer, digamos, transformación en la comunidad. Pues hace por allá como 14 meses, crisis rectoral, en medio de una crisis fuerte de salud, la pandemia, en medio de una crisis económica fuerte, se hace el cuestionamiento, como institución de educación superior, ¿cómo vamos a contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de nuestro entorno? En este caso, a través de este tipo de iniciativas, se pensó en el CREPITS, que es el Centro Regional de Emprendimiento, Productividad, Innovación y Desarrollo Sostenible, que convoca la articulación entre el sector externo y la universidad. Fomentando esa relación importante que es conocida como las N-hélices o la Cuádruple Hélice, que en este momento lo que pretende es efectivamente transformar la sociedad. Y eso está enmarcado dentro de este gran evento, como usted lo planteaba, señor Rector, que lo que busca es crear ese ecosistema, que el ecosistema nos genere la capacidad de articularnos con diferentes actores nacionales, pero sobre todo latinoamericanos que tiene una expertise importante sobre el tema. Y estamos de plásemes por ello, doctor Juan Carlos y querida comunidad Osevista. Una cosa importante es que se suscribe este tipo de iniciativas a algo que está visualizado por parte de la Unidad Centro de Valle del Cauca, que es las unidades de pensamiento, los think tanks, los centros de pensamiento. Cuando la UCEBA se vaya a manifestar acerca de un tema tan importante como emprendimiento e innovación, va a generar eco, impacto en la comunidad y bajo esa dinámica se crea este tipo de eventos donde, señor... Y es que comenzamos a hacer realidad lo que tenemos planteado dentro de nuestro proyecto educativo institucional, el tema de la localidad. La UCEBA está aquí, está en una región de Colombia muy productiva, entre otras cosas, con muchas potencialidades, pero tenemos que insertarnos globalmente. Y esa globalidad tiene que llegar a esta región. Y eso es un desafío grandísimo de nuestro proyecto educativo institucional y también, obviamente, que está dentro de esos objetivos que tiene nuestro CREPIS, pero adicionalmente este evento latinoamericano. Genial, usted lo acaba de manifestar, doctor Juan Carlos. Normalmente somos una universidad marcada por un concepto de región. Tenemos mucho que evidenciar cuando identificamos necesidades nuestras, como usted lo ha planteado desde hace muchos años, que podemos evidenciar mucho. Y este ejercicio realmente nos inserta en este tipo de globalidad. Importante, doctor Juan Carlos, que nuestro gestor, el profesor ingeniero Rodrigo Herrera, nos particularice un poco sobre la iniciativa, cómo nace y quiénes son los involucrados. Rodrigo. Buenas tardes para todos. Estamos aquí para contarles lo que nació de una reunión con una universidad de Costa Rica. Hablando de emprendimiento, en medio de la conversación salió el tema, ¿por qué no hacemos un evento que fuera de impacto para Latinoamérica? Y nos copiaron. Y esa reunión de un lunes se volvió una costumbre, cada lunes a las cuatro de la tarde, buscando fortalecer esta idea, un ecosistema, algo que genere el crecimiento de América Latina. Este, esta idea medio disparatada, pues mañana es realidad. Realidad con siete instituciones del Paraguay, de Argentina, de Brasil, de Costa Rica y dos de Colombia. Entonces, esa semillita, como nos decía el señor rector antes de comenzar, hay que hacerla cada vez más grande. Comenzamos, cerramos 50 años, comenzamos unos nuevos 50 años. Y esos nuevos 50 años van a ser para que el observador sea mundial. Ya no es regional, ya no es nacional, ya vamos, es por el mundo. La aspiración es mandar un mensaje a toda la comunidad que nosotros somos muy importantes para el desarrollo del país. Y entonces, íbamos a cumplir una cosa que de pronto era pequeña antes, que era la proyección social. Y es uno de los pilares que nos pide el Ministerio de Educación. Entonces, vamos a fortalecer esa proyección social cuando vamos a lograr que los estudiantes, que los administrativos, que los egresados, comiencen a pensar en esa cultura de emprendimiento que queremos generar dentro del ánimo de la sociedad. Es que el ejercicio de la innovación y el emprendimiento ha estado, digamos, en la agenda de los últimos años de las universidades, de los gobiernos, de los empresarios, de la gente que tiene una necesidad económica y que ve en un ejercicio emprendedor que se vuelve empresa una solución. Pero a veces también suena, a pesar de que se ha escrito mucho del tema, suena como que se repiten muchas cosas, pero que no llegamos a la acción. Como que muchos emprendimientos mueren en el camino. Yo recuerdo hace algún tiempo un docente nuestro que lideraba una cámara de comercio por esos días, y decía que los emprendimientos se volvían un ejercicio de bolsillo. Al emprendedor creaban una unidad de negocios, los ingresos le llegaban a su bolsillo, pero el bolsillo nunca regresaba al emprendimiento y terminaban en menos de un año desapareciendo. Pues obviamente esto también implica que tengamos una apreciación diferente sobre el tema del emprendimiento, pero también de que aclaremos mucho sobre la innovación. Sobre qué es realmente innovación, sobre hacia dónde debe apuntar la innovación. Temas que se vuelven trascendentales con un ejercicio que nosotros queremos profundizar, que ha sido claro nuestro pensamiento, inclusive se lo escuchaba yo hace algunos días al ministro de ciencia, a Quinto Christian, que en el que planteaba la necesidad que tanto que las universidades, desde sus temas de investigación, permearan ciertamente a los sectores sociales, pero que también la proyección social de las instituciones de educación superior, pues obviamente trabajaran en función de realmente satisfacer necesidades sociales. Y hoy, el tema de la pandemia, el tema de la crisis económica de América Latina, de Colombia, del mundo, porque son muchos los países del mundo que hoy viven situaciones complejas, pues obviamente pasen por que desde las instituciones de educación superior, desde las universidades, tengamos soluciones claras. Ángela, el tema del emprendimiento, que es una de las cosas fundamentales de este ejercicio que vamos a hacer en el América, un ecosistema emprendedor e innovador, en este importante evento, y el tema de la innovación, ¿qué tenemos para contarle a la comunidad UC Vista y a todos los que nos ven hoy a través de esta presentación de nuestra edición de INDAS del Central? Bueno, les queremos compartir que el evento está de lujo, y es en el sentido que tenemos un grupo de profesionales, tanto nacionales como internacionales, que van a compartir todo un conocimiento y experiencia relacionada con emprendimiento e innovación. Este evento tiene tres grandes componentes que queremos que estén atentos a las instituciones, hay unos encuentros cerrados y unos que van a ser abiertos al público, y se comprende de formación, unos talleres de capacitación, un bootcamp, que es al final de todo el proceso que vamos a tener, que cierra en el mes de noviembre, el día 12 de noviembre, y vamos a tener unas mentorías. Entonces, esos temas son súper interesantes, relacionados con vigilancia tecnológica, con innovación, con herramientas financieras para los emprendedores, y en el tema de las mentorías, pues vamos a tener transformación digital, innovación, y vamos también a tener un componente muy importante que hemos caracterizado al interior de la vicerrectoría y desde la universidad, es el tema del ser, partiendo que es el individuo el que tiene que tener unas actitudes y unas competencias muy específicas para poder ser emprendedor, y el emprendimiento de pronto hacer énfasis en que no solamente es crear empresas, sino en cómo nos comportamos en todos los estadios de la vida. Qué bueno que compartamos este tema del ser, primero porque hace parte medular de nuestro proyecto educativo institucional. Aquí, fundamentalmente, formamos excelentes personas, excelentes seres humanos. No nos ganamos nada con que tengamos muy buenos profesionales que dejen mucho que desear de su actividad desde el punto de vista de personas. Pero cuando hablamos también de emprendimiento e innovación, hemos reconocido claramente que no se logra ser emprendedor y no se logra avanzar en la innovación cuando no me encuentro como persona, cuando no me reconozco en esas cualidades como persona. Tal vez todos las tenemos allí, ocultas, algunas un poco que afloran, pero no de manera integral. Entonces, parte de este proceso que queremos iniciar de emprendimiento e innovación parte por entendernos desde el ser. Y algunos dirían, ah, pero eso no me lleva a crear empresas. Y yo les diría, sí, sí me lleva a crear empresas, pero además, más que empresas, ser emprendedores. Porque no solamente se es emprendedor teniendo una empresa. Y no solamente se es innovador para una empresa. Ese es uno de los conceptos fundamentales que queremos plantear dentro de este importante evento. Rodrigo, ¿cómo ven ustedes ese tema del ser y cómo lo han visualizado para que a nivel de América Latina ese proceso tenga realmente un impacto? Es que la base del emprendimiento es yo. Si yo no pienso como emprendedor, no voy a tener un emprendedor. Yo tengo que tener unas habilidades, unas actitudes y unas aptitudes para poder desarrollar el proceso de emprendimiento. Lo más importante es que hemos conseguido una persona que nos va a mover. Es una persona especializada en moverle la estructura a cada uno. Es un coaching a nivel internacional. Es una persona que el próximo viernes nos va a abrir la capacitación. Queremos que la gente aproveche al máximo ese proceso de reconocerse a sí mismo. Si yo no me reconozco, no puedo llegar a ningún amor. Y lo más importante de todo es, como decía el señor rector, esto es una filosofía de vida. Emprender es estar en permanente sinergia que me permita avanzar, no quedarme quieto. Y además de avanzar, tener la mente abierta para cualquiera. Entonces, aprovechando las características de cada uno, puede buscar las necesidades a quien solucionarlas a través de su producto de su servicio. Y eso es lo que estamos buscando. Que en América Latina hayan emprendedores e innovadores que beneficien el crecimiento del país. Yo agrego otra cosa, señor rector y Rodrigo. En el ejercicio y una de las actitudes o capacidades que queremos generar en este ejercicio es el tema del relacionamiento, capital relacional. Son cinco países que van a estar trabajando en simultánea en unos encuentros, en unos espacios virtuales. Y van a compartir experiencias estudiantes de las diferentes universidades. Entonces, vamos a tener colombianos, costarricenses, paraguayos y docentes trabajando frente a un reto, frente a una problemática y también aprendiendo. Y vamos a tener colombianos, costarricenses, paraguayos y docentes trabajando frente a un reto, frente a un reto, frente a un reto, frente a un reto, frente a un reto. Fenómeno, fenómeno de la localidad que tanto hemos machacado entre nuestro proyecto educativo institucional. Seguramente muchas de las cosas que tenemos en Colombia son muy buenas para Costa Rica, para Paraguay, para el mismo Argentina. Pero seguramente también muchas de las que ellos han hecho en Brasil, en Argentina igualmente, nos sirven como país, como región, como Tuluá, como UCEBA. Y de eso se trata, en cierta medida, lograr este pacto. Porque al final, uno lo que piensa es que el encuentro tiene su razón de ser, además de compartir espacios académicos, en que el impacto a la sociedad, el impacto en la región, pues sea el que a veces nos hemos planteado, y se lo han planteado muchos gobiernos desde hace mucho rato, y es el de crecer como América Latina. No sé, Rodrigo, cómo ves esa apreciación que tengo. Sí, es que yo creo que una de las mayores enseñanzas que nos deja la Unión Europea es que todos los países son individuales, pero a la vez son individuales. Todas las reglamentaciones para todos los países europeos, por eso crecen, por eso comparten. Es correcto, profesor Rodrigo, y me parece muy pertinente la apreciación, doctor Juan Carlos Urriago. ¿Por qué motivo? Porque realmente con ese fenómeno de globalización al cual se circunscribe la Unidad Central del Valle del Cauca desde hace muchos años, con evidenciar aquello que somos fuertes, pues realmente esos modelos importantes que han tenido éxito a nivel mundial, se basan en una palabra, trabajo en equipo. Y eso es lo que le pretendemos nosotros. Y yo complementaría ahí, perdón, la palabra co-creación, que es como siempre nos lo hemos referenciado desde los encuentros todos los lunes, desde hace casi tres meses, es la total disponibilidad y el desprendimiento de compartir conocimientos. O sea, con todos los profesionales que nos hemos reunido de Costa Rica, gente con una trayectoria profesional y académica de alto valor, es ese desprendimiento a entregar las herramientas, a entregar lo que saben, su conocimiento desde la vivencia, e incluso de decir, vengo a Colombia y en noviembre vamos a tener la visita de seis personas de diferentes países, a tener también aquí unos encuentros que luego estaremos informando a través de los canales cuáles son nuestros espacios y que esperamos pues nos acompañen porque realmente son personas que tienen mucho conocimiento para transmitir y ese tema de co-creación es el ejemplo de que sí se puede. O sea, trabajando juntos con un solo propósito es posible. El mundo hoy requiere de las universidades, más que nunca, yo soy un convencido de eso y cada vez que tengo la oportunidad lo manifiesto y requiere de las universidades sin celos, requiere de las universidades para compartir el conocimiento, el conocimiento es del mundo, el conocimiento es de la gente, el conocimiento realmente tiene su razón de ser si tiene un efecto en las personas y en el desarrollo de la sociedad, lo digo. Hay una cosa que es bien importante para Costa Rica, yo creo que es de las... Primero es que lo veo, pero es que la formación que se va a dar va a estar en simultánea con los seis países, con docentes de cada país, o sea que los estudiantes de Costa Rica van a recibir instrucción el mismo día, con gente de Colombia, con gente de Paraguay, con gente de Paraguay, con gente de Paraguay, o sea que no es una verdadera co-creación del conocimiento, porque no es que se pare haya una persona, una comunidad o a mis, todos participando, con una gran, con una gran, con un gran objetivo, sembrar la semilla para ese ecosistema. O sea, lo que se quiere es que entre todos formemos una sola idea de lo que es emprender. Qué bueno, Rodrigo, porque ese es un esfuerzo que seguramente se viene haciendo desde hace muchos años, sobre todo a nivel de gobiernos, pero que desde nuestra óptica, nuestro criterio, desde los estudios que hemos desarrollado de manera personal como docentes y en la investigación, uno ve que los gobiernos tienen la intencionalidad, han destinado recursos, pero a veces el emprendimiento no ha tenido el efecto. Y después de los análisis, uno que encuentra, que requiere el acompañamiento claro y preciso de la academia, pero de una academia que ha asumido un compromiso desde estos escenarios de co-creaciones, en los que se han venido trabajando, en los que ustedes han estado durante los últimos tres meses interactuando, y es un acompañamiento para generar conocimiento, pero también conocimiento que nos lleve a la acción y que lleve a la acción no solamente a los estudiantes, sino a todas las personas que pueden ser en un momento dado objeto de desarrollo emprendedor e innovador. Eso me parece que es fundamental porque allí está la esencia de esto. Porque hablar y escribir más de emprendimiento seguramente podría ser más fácil, pero aquí hay un reto que estamos intentando desde la UCEBA y en compañía de todas estas instituciones y universidades de América Latina, y es que realmente el emprendimiento bajo una visión innovadora comience a tener un efecto que inclusive podamos hacerle seguimiento, medir su efecto en la sociedad. Porque esa es la academia, un trabajo serio, persistente, medible durante todo el tiempo. Rodrigo, perdón, Alex, tenías algo allí para aportar. Sí, señor Rector, bajo las palabras que usted está expresando, hay un reto importante de esta UCEBA y seguramente en los años van a demostrar resultados a través de estas iniciativas que se están desarrollando y que nacen de este pensamiento ucevista, con ese ánimo de permear la sociedad nacional e internacional. Pero es fundamental que la UCEBA sea el centro regional de emprendimiento e innovación, o sea que afecte totalmente de manera positiva el centro y norte. Ese centro de pensamiento y de desarrollo de ideas y de acompañamiento emprendedor será la UCEBA. Y eso es un trabajo gigantesco. ¿Qué tenemos o qué plus tenemos? Tenemos algo interesante, tenemos cinco universidades, señor Rector, una cantidad de docentes y sistemas adaptados a qué? A nuestro evento. ¿Por qué nuestro evento? Porque nace el pensamiento ucevista. Creer en la UCEBA, compañeros, creer en la UCEBA. Y eso para nosotros es motivo de orgullo, porque las universidades que se suscriben a este pacto y a este ecosistema, señor Rector, una ucevista, son universidades muy prestigiosas. Ángela Herrera, ¿como cuáles, por ejemplo? Tenemos la Universidad Nacional de Costa Rica, la Universidad Latina de Costa Rica, el FECAP de Brasil, la Universidad Nacional del Sur de Argentina, la Policía Nacional también nos acompaña en este encuentro latinoamericano y la Universidad Nacional de Asunción. Lo que quiere decir es que, obviamente, además de ser un evento que enriquece todo el tema de proyección social, enriquece todo el tema de investigación en torno al ecosistema emprendedor innovador, la UCEBA hace un ejercicio de internacionalización muy fuerte, porque seguramente en este relacionamiento con otras instituciones, universidades de América Latina, comenzamos a abrir espacios para que estudiantes nuestros comiencen a tener sus clases de espejo, o también puedan viajar a estas instituciones a compartir temas de emprendimiento, de innovación y de otras áreas del conocimiento. Bueno, en fin, Alexander. Señor Rector, es importantísimo, le gusta decir por qué motivo. El día miércoles 1 de septiembre en la apertura, hay dos grandes momentos. Un momento es las personas que nos van a acompañar en un panel exquisito, personas con una trayectoria importantísima en el mundo de emprendimiento e innovación, pero hay otra sala, y esa sala hacen parte los rectores, que direccionan, que lideran ese tipo de universidades y van a estar, digamos, en una reunión, tocando una mesa técnica, tocando temas con los que usted acaba de plantear, y es intercambio de saberes, de la movilidad, de clases de espejo, de investigación y sobre todo el hacer. Fundamental esos temas. Ángela, todo este tema del evento que le hemos llamado el LATAM, América en Ecosistema Emprendedor e Innovador, habla de vigilancia tecnológica, de innovación, de finanzas, de transformación digital, de manera puntual, ya que tú has estado desarrollando estos temas. ¿De qué se trata eso? Porque seguramente para algunas personas no es como tan claro qué es lo que vamos a hacer allí. Ok, bueno, listo. Entonces les contamos que esos van a ser los talleres de formación, los talleres de formación van a ser todos los miércoles, van a ser salas cerradas, previa inscripción, entonces los invitamos a que visiten el micrositio del evento que está en la página de la UCEBA, en la parte superior de la página principal, los encuentran el banner y allí los lleva al micrositio, allí encuentran toda la información, la programación, los ponentes, que vuelvo y reitero, están detallados, de lujo, para que los aprovechemos. Y cada encuentro, digamos que tiene diferentes intensidades horarias, por ejemplo el CER, sería nuestro primer encuentro que es el viernes 3 de septiembre, el conferencista es un coach internacional, es colombiano, Daniel Aristizábal, él nos va a acompañar en tres horas hablándonos un poquito de por qué es importante fortalecer nuestras actitudes, qué rol juega, lo que tú decías ahorita, rector, si no nos hemos confrontado, si no sabemos cuáles son nuestras debilidades, pues vamos a encontrar muchos obstáculos en el camino y siempre vamos a echar la culpa o darle la responsabilidad a otras personas de lo que nosotros no hemos logrado, entonces ese es súper importante, luego va a seguir el de vigilancia tecnológica o análisis del entorno, porque consideramos que a veces no sabemos buscar información o no tenemos información o datos que nos permitan tomar decisiones o mirar posibles oportunidades o detectar cuáles son esas necesidades o problemáticas que hay en el entorno y ahí es donde está el emprendimiento. Posteriormente seguimos con herramientas para innovar, estas van a ser cuatro sesiones donde van a estar docentes de Costa Rica, de Argentina y vamos a estar también con un representante de Colombia dictando estos talleres sobre todas las herramientas de Design Thinking, Lean Startup, para que los chicos entiendan un poquito cómo se utilizan, el por qué y el para qué y puedan apropiarlo para sus emprendimientos o sus ideas que en este momento tengan. Y por último tenemos el tema de finanzas, muy importante, porque vemos que es el dolor de cabeza de los emprendedores, tienen unas ideas geniales, pero cuando uno les pregunta cuánto vale su producto, su servicio o cuánto vale la empresa, cuánto necesitan de inversión, esa pregunta nos deja sin palabras. Entonces vamos a escuchar a estos expertos en ese tema, son temas que si bien es cierto el tiempo es muy limitado porque podríamos profundizarlo más, pero creemos que con esta intensidad horaria van a quedar, uno, con las herramientas mínimas para desarrollarlo y dos, con el deseo de seguir profundizándolo, ya sea desde sus propias universidades o por qué no sacar luego un evento más especializado o a mayor profundidad para ellos. Sería la idea, porque también está el planteamiento de que comencemos a tener actividades un poco más académicas desde la óptica del proceso de aprendizaje, donde podamos avanzar en dedicar más horas de clase, digámoslo de esa manera, a que podamos a nivel de un diplomado, a nivel de una especialidad, a nivel de compartir. Tenemos que hacer algunos ajustes desde el punto de vista jurídico, inclusive con el ministerio, de tal manera que podamos tener un evento o algún tipo académico donde interactúen todas estas universidades y que nos lo puedan avalar, por ejemplo, a nivel de una especialización. Son retos que comienzan a generársele a uno en este ejercicio, pero que se hace muy importante de cara a que el tema del emprendimiento y la innovación, unido a todos los temas de economía 4.0, pues son obviamente un ejercicio transformador de sociedad en el que estamos empeñando. Hay una cosa que Ángela no ha comentado y es la formación en el famoso pitch. Y resulta que el pitch, para las personas que alguna vez han visto tanque de tiburones, es cómo vender la idea a los nuevos inversionistas. Ángela es especialista en ese tema. Bueno, sí, este es el último componente de los talleres, el prepararte para el pitch, que yo creo que va amarrado también con el módulo 1 del SER, porque presentarse a un público no es fácil. Incluso acá yo creo que todos estamos un poquito tensos, a pesar de que conocemos el tema, pero no es fácil contarlo a otras personas. Entonces ese pitch va a entregar las herramientas mínimas necesarias para que la persona, el emprendedor, sepa vender esa iniciativa, sepa vencer y lo más importante, conectar. Aquí el éxito de un pitch es conectar con la otra persona para generar ese interés. ¿Cómo juega ese tema que también hemos comentado de la transformación digital en todo este proceso emprendedor innovador? Pues rector, hoy sí no estamos en digital, no estamos en nada. Y el evento en este caso es 100% digital, a excepción de noviembre que tendremos acá un encuentro presencial. Pero realmente a nivel de empresa, a nivel de emprendimiento, tenemos que empezar ya a estar en redes sociales, administrar o manejar herramientas como un Google Drive. Por ejemplo, ahorita nosotros en este ejercicio fue trabajar de manera co-creativa en algo que se llama Mural, en Jamboard. Entonces realmente hay muchas herramientas que facilitan el ejercicio desde el tema del emprendimiento, desde el tema del empresarismo, desde el tema de la educación, porque también en el caso de la docencia también tenemos que empezar a manejarlos en diferentes entornos virtuales para llegar a los estudiantes de la mejor manera. Bueno, Alex, estamos hablando de que iniciamos el primero. Vamos usando todas las herramientas digitales que tenemos disponibles. Por fortuna nos hemos venido transformando cada día más en la UCEBA en el uso de herramientas digitales. Pero, ¿cómo es eso del evento de noviembre que me parece fundamental? ¿Vamos a tener una actividad presencial entre qué día, de qué fecha, qué fecha, ya como cierre de toda esta actividad de septiembre, octubre y noviembre? Claro, señor rector. Efectivamente, nosotros bajo el entorno hoy nos ha colocado una posición donde hay que responder a esos retos y esos retos se dan de dos maneras. Una es efectivamente no haciendo nada y la otra es buscando otra de esas herramientas digitales, esa articulación nacional e internacional que es lo que estamos haciendo e hicimos durante realmente casi tres meses en ese ejercicio de co-creación. Pero eso va llevando efectivamente a una serie de mentorías y sesiones hasta la semana del 8 al 12 de noviembre. En esa gran semana donde convergen realmente los 50 años de esta gran institución, vamos a tener representantes de todas las instituciones latinoamericanas que participan en el evento, compañeros, y eso tiene dos implicaciones importantes. Una que vamos a tener de primera mano, capacitando, entrenando, ¿cierto? En la jerga esta de la innovación, que es una jerga diferente, es unos conceptos que uno efectivamente normalmente se está apropiando de ellos cada vez más. Lo vamos a tener con camas de comercio, o sea, vamos a tener directamente con empresarios nuestros, ellos hablándole de cómo funciona y cómo funcionan los modelos en diferentes países, con docentes nuestros, con estudiantes nuestros, ¿cierto? Y egresados, y eso va a hacer que realmente tome mucha importancia, del 8 al 12. Dentro de esa misma semana, señor rector y compañeros, la mesa técnica que lleva el Pacto Latinoamericano. Y en esa mesa técnica, ¿qué vamos a tener, señor rector? Usted lo afirmó ahorita, movilidad, capacitaciones, ¿sí? Que es fundamental, transferencia del conocimiento, metodologías. Porque hay muchas metodologías. Ahora, lo importante es cómo le llegamos a su empleo nuestro de la región para decirle, apropíense de ellas. Es donde realmente, de primera voz, lo vamos a tener, y es una gran invitación. Y por último, dentro de ese mismo escenario, pues en ese cierre que se llevará por allá el viernes 12 de noviembre, pues realmente una manifestación de ello sería nada más y nada menos que nosotros le entregamos a otra institución, específicamente de Costa Rica, esa bandera que nace en la UCEBA y que se va a ir recorriendo cada uno de los países latinoamericanos. O sea, que trascendemos con este evento, la UCEBA está haciendo. Maravilloso lo que acabamos de escuchar. Básicamente porque, primero, un evento de talla internacional, con excelentes conferencistas, ponentes, donde buscamos un pacto latinoamericano, donde buscamos tener claramente un ejercicio emprendedor e innovador en nuestros países de América Latina, como una respuesta a las necesidades sociales que han surgido con la pandemia, que han surgido con muchas vicisitudes que viven algunos de nuestros países, pero también donde compartimos la experiencia de instituciones universitarias, de universidades de América Latina en este ejercicio de emprendimiento e innovación. Yo quiero decirles que están todos, absolutamente todos, cordialmente invitados a nuestro evento latinoamericano, América, un ecosistema emprendedor e innovador. Y quiero invitarlos a partir de unas justificaciones. Ángela, ¿por qué hacer parte de América un ecosistema emprendedor e innovador de todos nuestros estudiantes, de todos nuestros egresados, de los emprendedores? Porque es una oportunidad para crecer, porque si somos emprendedores somos apasionados, y porque es un espacio para co-crear y seguir creciendo juntos. Me parece, yo que analizo con esta. Colombia tiene 17 a 20 tratados de libre comercio. ¿Qué nos penaliza? Llegamos a casi 1.600 millones de habitantes en este globo terráqueo. ¿Qué nos penaliza? La falta de información. La invitación es a que asumamos esas herramientas de las personas que más saben sobre el tema. Rodrigo. Despertar ese espíritu que tenemos todos, dormido, y volvernos realmente partícipes del desarrollo del país. Bueno, y porque desde la UCEBA, que es una UCEBA cada vez más grande, queremos que América Latina tenga un ecosistema emprendedor e innovador de alto nivel que solucione problemas reales de esta sociedad que tanto lo necesita. Muchas gracias a todos los que nos han visto en esta edición digital del Central. Recuerden que iniciamos el 1 de septiembre. Nuestras páginas, nuestra página institucional tiene el micrositio de la TAM, América, un ecosistema emprendedor e innovador. No duden en estar informándose y en participar de todos los eventos. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.